Con Partido Político apostando a Leonel, bueno Guido, Catrén, Matek, esas son las gente que pueden discutir con Leonel, ¿verdad? Los que saben conceptualizar. Entonces, estamos discutiendo sobre Leonel y Miguelito, que no son candidatos, estamos endiosando hombres. El PLD está así de chiquitico frente a su rey. Ayer nosotros estábamos viendo a Tamito Clemente, una participación excepcional en el Canal 13. De las cosas que dijo Temo, de las cosas que dijo Temo, dijo que el PRD puso en peligro el derecho a la vida en su gestión. Textualmente, el PRD puso en peligro el derecho a la vida de los dominicanos. Que el PRD duplicó la pobreza en su gobierno. Que el PLD le dio confianza, estabilidad, crecimiento económico. Y yo me pregunto, ¿y esa es una obra de Leonel Fernández? Y nadie se ha atrevido a decir que el mérito estuvo, si tú quieres, en la elección de su gobernador del Banco Central. Que fue que hizo eso. Porque esa es una obra de la gobernación del Banco Central. Confianza, estabilidad económica, estabilidad cambiaria, crecimiento económico. Pero no se puede decir eso. Porque esa es una obra del líder. No se puede decir. La seguridad social se implementó. El PRD solamente la anunció. El PLD la puso en práctica. La política social que ha llegado a todos los... La energía la está bregando con ella y ha avanzado muchísimo. Y todo eso a pesar de la crisis mundial. A pesar de la crisis de Estados Unidos. A pesar de los precios del petróleo. A pesar de la situación que heredó. Nosotros somos una pequeña Suiza. Y Europa de baratá y suiz. Y nosotros creciendo. Un milagro. Lo que pasó en el mar de Tiberias. ¿De dónde fue el mar? Donde multiplicaron los peces y los... Blindados es que estamos. Y es verdad. Además de los cojones que tienen blindados, tienen también la economía blindada. Porque aquí todo está blindado. Y lo peor es que es verdad. Pero no estamos preparando relevo. No estamos preparando relevo. La suerte es que el hombre joven. Y el rey todavía es un infante. No, pero relevo ahí está Franklin Almeida. ¿Qué pasa? Señores, si él no va... Y Danilo Medina. Óyeme, Danilo se ha buscado una piedra y se metió como un cangrejo. Y Francisco Javier. Francisco Javier, sí señor. Lo manda para... Un milagro que Reinaldo. Si gana Reinaldo, va a ser un candidato. Claro. Aquí todo el mundo sabe que esas son ironías. Todo el mundo sabe que aquí nada más hay una sola persona. Una. Aquí no hay más nada. Lo otro es peor. Pero es así. Es así. Y lo encargamos de endiosarlo. A mí realmente me dio pena que anduve por la San Martín. Y me encontré PRD y está apotando a Leonel. Apotando en la banca. Y tú estás hablando de Francisco Javier. ¿A Francisco Javier se lo mandaron a Reinaldo para que le gane a Milagro? ¿O no? Sí, después de Francisco Javier se activó Reinaldo. Entonces, pero tú tienes un problema. ¿Qué va a ser de Milagros? Se inmoló a nombre de su partido. ¿Por qué? Ella era más grande que Reinaldo. Pero el PLD es más grande que el PRD. Ya. Y los recursos no son iguales. Y ella no puede competir. Porque ella lo único que puede competir es conceptualizar. Ella es de los cuatro conceptualizadores con Leonel. Sí, sin duda. De los pocos. Pero doña Milagros ha dicho algo y es que esto es un peligro. Bueno, pero le publican esto. Ese mapa. Pero ¿dónde está el otro? ¿Dónde está el otro que la...? ¿Qué otro? La otra encuesta que está al lado de esa. Hay una que pone a Reinaldo arriba de ella. Sí, mírela aquí. Aquí está. Reinaldo cincuenta y cinco. Milagro cuarenta y tres. Si era Reinaldo el que tenía que usar y es milagro, no es así. Es sesenta cuarenta. Si es milagro. Ahora, si es PLD, posiblemente sea eso. Si es PLD. Pero si es milagro, todo el mundo sabe que no es así. Porque lo que tienen que hacer su encuesta es bien hecha y decirle a que uno lo pueda digerir. Señores, ayer, para terminar esto, Pepín Corripio inauguró una tienda. Dice, bueno, ¿y qué tiene eso que ver? Yo creo que la clase empresarial de aquí ha tenido que amolar bien porque el PLD le ha comido los caramelos a los ricos y ellos son más ricos. Esos son los nietos. Esos son todos los nietos de Pepín menos una que no estaba ahí. Ah, usted ve, don Machi, son los nietos. Y además hay una injusticia ahí. Pepín Corripio tiene todos sus nietecitos ahí, pero Pepín es el único empresario que no jubila. ¿Tú sabes que ahí no se jubila? Ahí se jubilan a los empresarios en la funeraria. Ahí lo único, los viejos nos sentimos bien porque él no jubila. Que son tomados en cuenta. No, todos nos mandan en cuenta y le permiten descansar y asesorar. Es una empresa que a veces dice, no, porque él no paga mucho. ¿Qué es no pagar mucho? No pagar mucho que no te hace falta nada. El que trabaja ahí no le hace falta nada. Entonces llevó todos los nietecitos, que parece que es una empresa de jóvenes. No es así. Es una empresa de todos. Y tiene que apurarse porque el PLD ya es el grupo económico más grande de aquí, es más grande que ellos. El PLD se lo llevó. La otra es... Ya los peldeístas no necesitan los empresarios. Ya Vichini cambió de política. Ahí sí sacaron los viejos. Antes era una... Yanni y Felipe tenían tradición de mantener sus viejos ahí. No, ya Juan y Felipe se llevaron eso. Ahí lo que hay son gente rara y jovencita. ¿Verdad? Así es que... Entonces el PLD tiene más dinero. Los emprendedores. Tiene más dinero que los empresarios. Y liquidez, liquidez, señores. Liquidez. Liquidez. Ah, liquidez. Sí, porque la liquidez es lo más importante ahora. Tener tierra no es importante. No, 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 no.